Uno de los temas comidilla de este día ha sido la propuesta de que cada recinto de la UAS se convierta en una universidad descentralizada, en una academia descentralizada. En San Francisco de Macorís, nuestro corresponsal en la zona, nuestro querido Kequi, ha hecho un recorrido ahí y en esta historia nos resume cuál es la reacción de los maestros y de estudiantes, los sectores vinculados a la UAS. En el recinto San Francisco de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, sus autoridades, así como dirigentes y maestros, ofrecieron la propuesta del rector Roberto Reina sobre la descentralización de los centros regionales de esa alta casa de estudio. La directora de recinto de esta ciudad, Carmen Santiago, dijo que es necesaria la aplicación de la misma, así como una ordenanza que varía la posición de director de recinto a rector independiente de cada centro universitario. Hemos estado trabajando en nuestras realizaciones en el recinto, tratando de construir lo que es las universidades regionales. Pienso que el recinto San Francisco ha tenido un desarrollo muy notable y que puede ser una universidad regional con un rector o rectora de recintos. Y puede tener esa prerrogativa porque está cumpliendo con lo que exige la sociedad, con lo que exige la institución. Así mismo, Mario Maestro, dieron el visto buena a dicha propuesta, señalando que el recinto San Francisco ha tenido un gran avance en la parte de docente y administrativo. Mira, nosotros desde hace varios años hemos estado sosteniendo la necesidad imperiosa de que los centros universitarios regionales, y en este caso particular los recintos universitarios, sean llevados a un sistema de descentralización financiera que permita que puedan administrar sus propios recursos, su presupuesto. Sí, mira, en los países desarrollados los recintos universitarios son universidades per se. ¿Qué implica? Que solo están unidos a la matriz fundamental en base a la filosofía y a lo financiero. Cuando se concibieron los recintos, por ejemplo, de San Francisco y Santiago, se pensaba que iban a tener la descentralización. Y en el aspecto administrativo se ha desconcentrado, se han delegado funciones, pero no se ha delegado el poder final de la administración. De su lado, los dirigentes estudiantiles y de la asociación de empleados, Joven Martínez y Edi Muñoz, respectivamente, favorecieron la oferta de Reina, ya que en muchas ocasiones hay situaciones de emergencia que pudieran resolverse desde la dirección de los centros sin la intervención de la rectoría. La UAS no puede continuar manejándose que hasta para nombrar un simple consejo tenga que ir o tener la firma de la rectoría y de las autoridades de la universidad a nivel nacional. Una cosa es descentralizar un poco la universidad a plantearse de que los centros regionales tengan sus rectores y autoridades independientes a lo que es la sede central. Sin embargo, esto conllevaría la propuesta que hace bastante recurso económico. Ustedes saben con el déficit que se encuentra la Universidad Autónoma de Santo Domingo en estos momentos, y que el gobierno no ha podido cumplir con lo que es el 5% del presupuesto nacional para la UAS. Desde San Francisco de Macorís para NCDN, Félix Vargas.